La belleza de una prenda depende de la estética de su diseñador, pero la elaboración obedece al trabajo de varios maestros especializados en diferentes disciplinas. Uno de ellos es el costurero, un virtuoso del hilo y la aguja, que interpreta la creación del diseñador para convertirla en una prenda real, y es precisamente a él a quien queremos enaltecer con un programa de capacitación que le dará herramientas para hacer de su labor un verdadero arte. Maestros Costureros es un homenaje a los intérpretes de la moda y una apuesta por crear maestría en la industria. Fucsia, LCI Bogotá, Club Colombia, Inex Moda y Artesanías de Colombia se unieron para dar vida a este proyecto y conectar a grandes diseñadores colombianos con tres grupos de costureros, los profesionales. La travesía empezó con un diálogo de saberes, rito de iniciación realizado por un mamo de la Sierra Nevada, donde desaparecieron egos, razas y estratos sociales, para dar lugar a un proyecto colectivo en el que todos los participantes compartieron saberes, experiencias de vida y metas individuales y grupales. Después de esta ceremonia, en mesas de trabajo integradas por dos diseñadores, dos costureros, un artesano y un sobreviviente, secó crearon prendas en las que quedaron plasmados los saberes propios, las ideas y la maestría de cada participante. Adicionalmente, para fortalecer conocimientos, la diseñadora experta en lujo artesanal y profesora de la Escuela de Alto Diseño de LCI Barcelona, Celia Vela, trabajó con los participantes durante una semana, enseñándoles múltiples técnicas para hacer de la artesanía un acabado de lujo. Maestros Costureros es el inicio de un trabajo que pretende perfeccionar el talento de los costureros, los saberes de los artesanos y las habilidades de los sobrevivientes para darle una identidad única a la moda colombiana e impactar positivamente en nuestra sociedad. Maestros Costureros, un homenaje a los intérpretes de la moda.